hola mis amigos de youtube hoy aquí estamos de nuevo hoy vamos a hacer un pescado para que puedan rellenarlo entero es decir lo voy a despinar completo lo voy a sacar todas las espinas para que después lo puedan cerrar o amarrarlo o coserlo ya relleno y así pueden hacer un pescadito relleno se lo voy a enseñar a un pescado chiquito para que vean pero puede ser un poquito más grande o más grande grande si ya después que tengan algo de práctica lo primero que vamos a hacer es como siempre vamos a desviscerar lo sacarle las vísceras y darle las agallas si quieren aprender cómo quitar las agallas en él en el vídeo donde enseño a quitar las agallas de un pescado de cualquier tamaño y así lo pueden aprender ahora lo voy a sacar junto con las vísceras vamos a limpiar y a quitar esta parte de aquí el pellejo este que queda para poder trabajar mejor la parte del pellejo en el vídeo anterior donde hice la minuta el corte es muy parecido al de la minuta pero se va a hacer completo junto con la cabeza para poder rellenarlo entero en este caso es como si es como la otra vez es decir si es la primera vez el corte se hace por encima de esta aleta aquí para tratar de separarlo del lomo y por debajo del otro corte y después seguimos el corte pegado a la columna tratando de separarlo sin llegar a la otra parte para poder utilizar el que el pescado nos queda a la hora de rellenarlo que se puede rellenar con camarones se puede rellenar con con pescado con jamón con queso con masa de cangrejo lo primero que vamos a hacer es separar esta espina que se puede hacer con el cuchillo o se puede hacer con la tijera que yo prefiero hacerlo con la tijera porque el corte queda mucho más bonito vamos a empezar lo de aquí para allá porque este vamos a utilizar el cuchillo un poquitico más para abajo para que llegue hasta la columna el corte se me quedó un poco bajo hacemos un corte aquí para separarlo y ahora si podemos utilizar la tijera utilizar la tijera nos garantiza de que nos rompemos la piel para que el pescado quede antes de romper la cabeza vamos a seguir o mejor vamos a hacer el corte de romper la cabeza se le debe dar por un lado sin que pase completo es decir ahí ya tenemos la cabeza abierta completamente tenemos la cabeza y entonces ahora si vamos a proceder a sacar las espinas que nos quedan el corte para sacar estas espinas de al lado de lo que es el vientre primero lo separamos y después con el cuchillo siempre tirando el cuchillo contra la espina es decir para alejarlo de la carne y de la piel lo vamos a dando y vamos sacando estas espinas ya lo tenemos aquí ahora usamos por el otro lado la misma técnica es decir separar de ahí y con el cuchillo y separando las espinas poco a poco voy a ponerlo como ya lo vean así vamos separándolas poquito a poco se van saliendo hay que darle despacio porque si no podemos romper la piel y ya no sería lo mismo y aquí tenemos el pescado completamente sin espina le quedaría esta espina de aquí que con un pequeño corte y vamos a utilizar ahora la tijera vamos a utilizar la tijera lo vamos a cortar ahí saldría la primera espina venimos a la otra parte aquí está la otra espina cogemos el pelo levantamos y cortamos esa espina ya ahora si tenemos el pesco completamente sin espina y entonces para rellenarlo lo cerramos lo cerramos de esta forma lo rellenamos el relleno puede ser masa de cangrejo puede ser camarones puede ser una masa de camarones con pescado puede ser jamón y queso si lo quieren hacer tipo canciller y es solamente cerrarlo ya después que esté relleno lo envuelve en un papel de aluminio o bien lo ponemos lo amarramos es decir se le hace un amarre y podemos tener el pescado relleno completamente bueno mis amigos espero que les haya gustado el video espero que también les haya sido de ayuda o intuitivo para cuando quieran hacer un pescadito relleno en la casa para la familia si no se han suscrito suscríbanse denmele una manito arriba un like si necesitan si tienen alguna idea alguna sugerencia pueden ponerlo en los comentarios nos vemos próximamente en el próximo video y Dios los bendiga y manito arriba